¡Nuevo Bonay Sote! ¡El Bonay más grande del mundo! ¡Este es el Bonay más grandote que hay! ¡Es Bonay Sote al calor! ¡Dile goodbye! ¡Sabor a Ceres Sota, deliciosa yo quiero! ¡Y sabor a Limón Sote es lo más grande que veo! ¡El Bonay más grande es este nuevo Bonay Sote! ¡Sote, sote, 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 sote! ¡El nuevo Bonay Sote, 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 sote! ¡Ay sabor a Ceres Sota y a Limón Sote! ¡Te olvidas del calor con un Bonay Sote! ¡Y es de Bonay! ¡Nuevo Bonay Sote! ¡A 800! ¡A 800! ¡Muchas gracias!